hola bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os traigo la reseña de norchid vanil de van cliff and arpels cuando subí el haul del black friday muchos me comentasteis que queréis la reseña de este perfume de primero así que si quieres saber qué me ha parecido si creo que merece la pena el precio las notas que tiene que notas yo le percibo más quédate aquí y vamos allá la caja es súper bonita creo que se ve bien pero viene con este relieve aquí que es como un yo deduzco que es como un faro un rombo aquí podéis ver lo que vienen las iniciales de la marca pone van cliff and arpels orchid vanil número 101 99 b a colección extraordinario bueno no le voy a dar muchas más vueltas a la caja porque aquí lo que nos interesa es lo que viene con esta presentación dentro la verdad que me parece que la caja es súper bonita y aquí tenemos la botella viene con este colgante que creo que por los dos lados es igual si es el mismo luego que viene en relieve en la caja la v la cesta torre o faro que viene ahí y la a y pone exactamente lo mismo que en que en la caja en este casco se ve de muy buena calidad quizás el colgantito me molesta un poco pero también me hace mucha gracia al mismo tiempo el tapón pesa bastante con lo cual no creo que a ver lo que os digo siempre yo no cogería un perfume así después de lo que me pasó con el guillo no de lista pero me parecería muy difícil que se soltara un poquito de las notas que yo percibo aquí mi madre en fragantica lo declaran como un floral a secas yo lo metería quizás en un floral gourmand porque a pesar de que sientes la orquídea de vainilla nada más abre el perfume puedes sentir también las notas de chocolate y vainilla que ya vienen detrás yo más le percibo son la vainilla la orquídea de vainilla y el chocolate oscuro es como que el chocolate va bañando y acompañando todas esas notas tiene también esos toques de agua tonka pero en cuanto empieza a secar porque lo podéis ver aparte lo brillante que deja la piel se notan los aceites cuando empieza a secar empezamos a intuir un poquito de rosa no es una rosa súper abrumadora es como muy delicada muy 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 como si fuera una rosa muy pequeñita en medio de todo ese chocolate vainilla que tiene la fragancia pero el punto que lleva media hora más o menos en la piel notamos ya como sale esa violeta ese almiz que ya le dan esos toquecitos empolvados a la fragancia que le dan quizás un poquito más de madurez ya no se ve tan es que no puedo no sé si decir adolescente no se ve tan común quizás hasta aquí hasta este punto hasta el punto de antes de la rosa para mí tiene mucho parecido con el con el vainilla 28 de cayali es verdad que el vainilla 28 no tendría ese chocolate oscuro sería más esa vainilla con esa orquídea de vainilla con azúcar moreno que ya le carga un poco más el dulzor pero con este chocolate oscuro conseguimos un toque de amargo no es que sea amargo pero es como que no hace que te empalague tanto pero cuando viene como os digo esta violeta con este almizo es como que le da un toque de madurez como si se volviera de repente un perfume mucho más adulto yo no puedo compararlo con nada que tenga salvo como os digo esa orquídea de vainilla esa vainilla tienen los toques del vainilla 28 sé que hay gente que lo compara con el angel muse de mugler yo por desgracia no lo tengo lo que está me quise hacer con él en el black friday pero un notino se les fue de las manos tenían como 72 euros y el día del black friday lo pusieron a 130 o sea que imposible yo no puedo compararlo con este pero sí que sé que en fragarántica mucha gente lo compara con el angel muse quitándole el pachuri de mugler yo hasta ahí no os puedo decir ahora vamos a tocar tema precios yo estoy perdido hace nada de del holder black friday pero es que ya no me acuerdo sé que no me llegó a los 90 euros creo que me costó 89 90 bueno por ahí andará lo podéis encontrar desde 70 y pico que me han dicho que a veces están notino eso yo no lo puedo comprobar pero mucha gente me lo ha dicho hasta los 130 que es el precio que suele tener en muchas webs 103 106 varían 3 entre los 70 y pico y los 130 no lo he visto ni a más de 130 ni a menos de esos 70 y pico creo que merece la pena el precio si vale esto es un perfume de autor siempre vas a pagar un poquito más obviamente también se ve en la calidad como os digo los aceites que tiene esta fragancia el aroma no tengo nada que esté aparecido a esto duración en piel yo le daría de unas 7 a 9 horas no le voy a dar mucho más tampoco os voy a engañar me agobiaba mucho este perfume porque sí que es verdad que en fragantica no le dan muy buenas críticas en cuanto a duración yo sí se la voy a dar porque para mí 7 a 9 horas es una duración perfecta algo que digo últimamente mucho en los vídeos pero lo vuelvo a recalcar no podemos pretender que todos los perfumes duren 12 y 15 horas porque eso no es lo normal tampoco es lo normal que duren una es un punto medio entre esas dos cosas y para mí en mi opinión personal sí que merece la pena ha visto no es un perfume con proyección a mí no me proyecta prácticamente nada así que dejas una estela por donde vas pasando pero una estela muy ligerita tienen que estar cerca de por donde pases para olerla no es un perfume avasallador no es un perfume que moleste y os digo lo mismo que dije con el vainilla 28 si yo fuera aquí king kardashian sería de mis perfumes para dormir o andar por casa idílicos os digo lo mismo que os dije en el hall y abajo más lo tengo desde hace dos semanas y mirar lo que me lo llevo bebido obvio obvio para poder haceros la reseña llevo como dos o tres días con él de hecho ya quiero usar otro perfume porque ya estoy un poco no aburrida pero al final repetir el mismo perfume tres días cuando tienes tantos ya te cansa por eso os digo que quería probarlo muy muy bien para poder daros una opinión con fundamento no me olvidaba deciros es la duración en ropa sí que es verdad que a mí en ropa me ha llegado a las 12 horas perfectamente no recuerdo si mucho más de ahí pero que está está súper bien me parece un perfume idílico para invierno y otoño para navidades me parece también que le pega mucho por ese tema del chocolate y ese dulzor que nos recuerda un poquito algo repostero quizás esta ha sido mi reseña sobre el orchid vanil de vancliffe and arpels no le voy a dar muchas más vueltas por empezar con esto de las reseñas pero quiero hacer reseñas rápidas que no se hagan pesadas porque al final darle ocho vueltas a la caja y enseñarosla durante seis minutos y medio no va a cambiar nada porque vosotros lo que queréis saber es la opinión del perfume y bueno espero que os haya gustado muchísimo si es así dadme un like para que youtube posicione mejor nuestro vídeo suscríbete si no estás suscrito a la plataforma para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo un short o cualquier tipo de contenido por aquí te estaré dejando también mi instagram para que me sigas por allí donde os comparto cuando hago estas compras hago directos haciendo algún unboxing y este tipo de cosas y sin más preámbulos nos vemos en el próximo vídeo chao